Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Oh, 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 oh Hacía lo que hizo Oh, oh, oh Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Oh, oh, oh Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Oh, oh Lleno de luz Oh, oh Donde existe paz Existe paz Donde no hay nada No hay nada Entonces puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y está el marدي Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando te ponga el歯 Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré, te lo por seguro